Lente Regional, noticias y opinión. En esta tercera fase, que fue del 1 de febrero hasta el 15 de febrero de 2018, se logró la recuperación de 34 cuerpos, los cuales ya pasan a disposición de medicina legal para el trabajo ya de identificación de cada uno de los mismos. De igual forma, permito aquí manifestar que en la cuarta fase va del 12 de marzo hasta el 23 de marzo y la cual se esperan obtener resultados positivos para todas estas familias que aún están buscando sus seres queridos. Doctor Andrés Álvarez, ¿qué tanto se ha logrado dentro de las proyecciones a avanzar? A ver, sí, dentro de lo estipulado hay cerca de 800 cuerpos para recuperar dentro de este cementerio central, se espera que son más. Dentro de esta tercera fase llevamos aproximadamente unos 100 cuerpos recuperados y se espera que vayamos, es un trabajo difícil. Y en ese trabajo de articulación entre fiscalía y medicina legal, esperamos que vayamos avanzando de manera positiva, encontrando e identificando y lograr también ubicar a los familiares que se encuentran buscando sus seres queridos y que no han encontrado señales de ellos en muchos años. ¿Cuándo se podría seguir haciendo totalmente este proceso? Esperamos cumplir en toda su cabalidad este proceso de exhumaciones en el transcurso de este año 2018, ya hablamos de cerca de 100 cuerpos los que se han realizado de trabajos de exhumación, esperamos cumplir con esta tarea en la vigencia de este año. Doctor Andrés Álvarez, Secretario de Gobierno de Florencia, gracias por atendernos aquí en Lente Regional, ha terminado la tercera fase de exhumaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación en el cementerio central de Florencia. Estos cuerpos han sido llevados hasta medicina legal en Leiva, donde se realizan los procesos de identificación. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinio. La Caja de Compensación Familiar de Caquetá con FACA entrega su portafolio de servicios en créditos, agencia de viajes y turismo, colegio, biblioteca, subsidio familiar, recreación y deportes, educación informal, programa de salud y nutrición, programas especiales en inclusión social, cultura por el desarrollo infantil integral, centro recreacional La Manigua, tarjeta multiservicios, agencia de empleo, droguería y autoservicio exprés. Todos estos servicios están encaminados a mejorar la calidad de vida de los afiliados a CONFACA. Vigilado supersubsidio familiar.